La sinodalidad Representa un camino a través del cual La iglesia puede renovarse por la acción del Espíritu Santo Escuchando juntos lo que Dios tiene que decir a su pueblo Es trabajar en equipo Caminar juntos Laicos, pastores y obispo de Roma El principio sinodal de ser pueblo de Dios Escuchar lo que dicta el paraclito Escucharse entre hermanos cristianos Escuchar a los alejados y a los más débiles Es un llamado a la responsabilidad De todos los bautizados A trabajar en equipo Junto a nuestros pastores La sinodalidad Nos remite a la esencia misma de la iglesia Es una forma de ser eclesial San Agustín lo llama el Cristo total Cabeza y miembros en unidad indivisible e inseparable Solo desde la unidad en Cristo cabeza Cobra sentido la pluralidad Entre los miembros del cuerpo Que enriquece a la iglesia Superando cualquier tentación de uniformidad El sinodo Es una experiencia Descubrir vivencias personales Descubrir vivencias personales Observar buenas prácticas Y escuchar decimones Es proseguir en el camino De una iglesia inspirada En el ejemplo de los doce discípulos de Jesús Una iglesia siempre en salida Misionera Y fraterna Comunión con Dios en Jesucristo a través de la iglesia Por una iglesia sinodal Comunión Participación Y misión